Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 9 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. China inyecta combustible para el rally, hay expectativas de recortes de tasas de parte de los grandes bancos centrales y el mundo mira con preocupación el desenlace que podrían tener los hechos en Siria. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. La verdad es que fue un fin de semana intenso, no precisamente por actividades navideñas, sino porque la agenda geopolítica no descansa. Veníamos de días bastante movidos después de esa crisis en Corea del Sur, la crisis política en Francia y nos sorprendió el fin de semana la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Assad, un dictador que gobernó con mano dura Siria desde el 2000, previo a él su padre lo hizo por otras tres décadas. Así que lo que sucedió el fin de semana fue el fin de una dictadura de medio siglo. De ahí que se entiende las celebraciones, las imágenes de la gente abrazándose, entrando a ese palacio en el que vivía Assad. Pero fuera de Siria las preguntas son múltiples. Hay una lectura geopolítica respecto a los poderes, quienes ganan, quienes pierden con esta caída de Assad, un aliado de Rusia, un aliado de Irán. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por el contrario, aparece como ganador. Fue uno de los grandes respaldos que tuvieron los grupos rebeldes que marcharon contra Assad. También hay preocupación sobre lo que pueda pasar con Israel. Hay reportes de que tropas israelíes han entrado a los altos de Golán, un territorio en lo que se entiende se busca crear una zona de contención para evitar el paso de tropas islamistas a su territorio. Y es que en medio de estos grupos rebeldes hay diferentes facciones de grupos islamistas. Y esta es la principal preocupación de lo que pueda pasar ahora. Occidente ve que hay un vacío de poder y la pregunta es, ¿quién va a asumir el gobierno en Siria? ¿Se va a avanzar hacia una transición democrática o vamos a ver una guerra interna entre los diferentes grupos que participaron en el atacamiento de Assad? Hasta ahora, el líder parece ser el grupo islamista que se conoce por sus siglas HTS. Y en su campaña hacia Damasco ha avanzado con un discurso de tolerancia. Es lo que ha prometido a las diferentes comunidades, pueblos, ciudades por las que han atravesado. Y esto genera expectativas de que se pueda ver un retorno de los millones de desplazados sirios que están sobre todo en Europa. Y esperen un escenario de mayores tensiones políticas. Recuerden que vamos avanzando hacia unas elecciones adelantadas en Alemania, donde vive el 5% de la población siria fuera de ese país. Vamos también a elecciones legislativas en Francia el próximo verano. Y este tema seguramente va a estar en las discusiones, va a ser parte de las campañas electorales. Mientras tanto, Occidente trata de ver qué va a pasar con la reconfiguración de los poderes en la zona de Medio Oriente. Se teme, el peor escenario sería un periodo de mayor desestabilización. Por ahora, sin embargo, estos temores no se están trasladando al mercado. Lo que vemos es que los inversionistas creen que hay suficientes razones para mantener el apetito por el riesgo por continuar extendiendo ese rally, sobre todo de las acciones estadounidenses. Tenemos un inicio de jornada con los índices al alza. En Asia, el índice regional avanzó 0,62%. En Europa, el stock 600 sube 0,28%. Los futuros de Wall Street operan algo mixtos. El Dow Jones opera ligeramente en rojo, pero el Nasdaq y el S&P 500 se preparan para extender ese nivel récord que volvieron a marcar el viernes pasado. Muy importante para las monedas emergentes, especialmente las latinoamericanas, el dólar retrocede y da espacio para un avance de los commodities. Vemos que el petróleo sube 1,49% y el cobre 1,37% en Londres. ¿Cuáles son los factores detrás de esta apertura que vemos al inicio de la semana? Muy importante es el aporte que da China. Desde Beijing, el Politburo, el máximo organismo del régimen comunista chino, se adelanta a esa conferencia del Comité Económico que se iniciará el miércoles y ya anuncia al mercado nuevas medidas de estímulo. No lo dijo con esas palabras el reporte del comunicado, al menos su traducción primero al inglés y de ahí al español, es que se comprometen a aplicar políticas fiscales más proactivas, se comprometen a adoptar una política monetaria moderadamente laxa. También hablan de utilizar, de ampliar la caja de herramientas políticas, sobre todo para estabilizar a los mercados inmobiliario y bursátil. El anuncio se entiende como un adelanto de lo que se puede esperar de ese comité económico que se va a reunir a partir del miércoles y hasta el viernes y en torno al cual ya había expectativas de que concluyera con el anuncio de un nuevo paquete de estímulos. Esta es la instancia anual en que los líderes, los máximos líderes del régimen chino deciden la estrategia en materia económica para el siguiente año. En esta ocasión se cree que no solamente habrá una discusión en torno a cómo reactivar la demanda interna, a cómo estimular la economía, sino también cómo blindarla, cómo prepararse para un escenario que se prevé más difícil debido a la amenaza tarifaria de parte de Donald Trump una vez que éste asume el poder. Las acciones chinas caían antes de que llegara este reporte de parte del Politburo. De hecho, la bolsa de Shanghái no llegó a reaccionar y cerró con pérdidas, pero en el Hang Seng de Hong Kong vimos un alza de 2,8%. El anuncio que tuvimos esta mañana también puede interpretarse como una señal de preocupación de Beijing después de ese reporte de inflación que mostró que el país está peleando contra una deflación. Por segundo mes consecutivo la inflación mensual se contrajo, vimos una caída de 0,6%. Esto sorprendió a los analistas que habían anticipado sí una contracción, pero de 0,2%, moderando la caída que se había registrado en octubre. Lo que mostró el índice entonces es una mayor depresión de la demanda interna y de ahí que se entiende la decisión del Politburo de adelantarse al Comité Económico y salir con este anuncio de que van a tomar medidas para estimular la economía. Pero el optimismo que se percibe en el mercado esta mañana no tiene que ver solo con China, sino también con los bancos centrales. El viernes pasado tuvimos las cifras laborales en Estados Unidos, se crearon más empleos no agrícolas de los que se había previsto en noviembre, 227.000 versus un máximo de 220.000, pero la tasa de desempleo pasó de 4,1% a 4,2% y fue esta alza lo que llevó a que el mercado aumentara las apuestas porque la Fed va a recortar en 25 puntos base la tasa de interés la próxima semana. En el caso del Banco Central Europeo, las apuestas van más allá y se cree que el emisor de la eurozona va a tener que acelerar el paso en su relajamiento monetario para dar soporte a una economía estancada. Más aún ante la amenaza que significan los conflictos geopolíticos, los procesos electorales en curso y un posible escenario más conflictivo con una administración estadounidense bajo Donald Trump. A propósito del republicano, llamó la atención su visita a París el fin de semana. Fue uno de los invitados de honor del presidente Emmanuel Macron en la reinauguración de Notre Dame y lo que llamó la atención no fue su llegada, no fue el choque de puños con Macron, el abrazo, las sonrisas, sino que llegó acompañado también de Elon Musk. Sí, el empresario estuvo entre los jefes de estado y otros invitados de honor para la reinauguración de la catedral. Y a propósito del presidente francés, ha generado expectativas, ha prometido anunciar en los próximos días y se especula que sería entre el miércoles y el jueves el anuncio de su nuevo primer ministro. Este es uno de los eventos que va a capturar la atención del mercado esta semana. El jueves tendremos la decisión del Banco Central Europeo, el viernes el cierre de esa conferencia del Comité Económico en China. Respecto a cifras económicas, la atención va a concentrarse el miércoles cuando tendremos el índice de inflación de Estados Unidos. También tendremos la decisión de política monetaria del Banco Central de Brasil, muy importante, se cree que va a avanzar con un alza de hasta 75 puntos base de la tasa de interés. Todo esto en medio de la incertidumbre del mercado, las aparentes señales de desconfianza respecto a Brasil. Pueden leer más de eso en la última edición de Señal de EFE que se publicó el sábado pasado. También pueden leer una entrevista al economista Eduardo Levi-Giatti con quien conversamos sobre el primer año de gobierno de Javier Milei. Se cumple mañana en medio de la celebración y aplausos de varios en Europa, en Estados Unidos, que ven con envidia su capacidad para recortar el gasto fiscal. TF Sud presenta un resumen de lo que ha sido este año del plan motosierra de Milei. No se lo pierdan. Y finalmente en diario financiero, el titular principal presenta las alternativas de la minera estatal Codelco para financiar su plan de inversiones a 2033 por 35 mil millones de dólares. También en la portada se reporta que el Servicio de Impuestos Internos alista un mayor control a las millonarias operaciones entre empresas relacionadas en el exterior. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de f-sud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario y su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.